Sin ocupaciones. Realmente la cuestión de los ocupas que entran en casas que son de otras personas es una trasresión de la propiedad privada, porque todos tenemos derecho a la propiedad privada. En ese sentido, también hay que decir que generalmente se ocupan pisos que están vacíos y son propiedad de los bancos, que también constituye un delito, pero que no representa un peligro para los ciudadanos en el sentido de que no afecta generalmente a sus propios pisos. En cualquier caso, unas declaraciones que han sido recogidas por el programa Jordi Will, pues parece evidente y claro e incuestionable que si constituye morada, el piso o la casa, no puede el ciudadano perder su casa y la persona ocupa estaría cometiendo un delito y se le puede sacar de la casa. Esa es la realidad, por lo tanto, esto sirve para tranquilizar a muchísima gente ante el problema de los ocupas y me parece muy bien que se diga este programa, diríamos de Jordi Will, y, por supuesto, que se extienda esta información. La selectividad o EBAU en España comenzará esta misma semana en distintas comunidades autónomas de España y algunos estudiantes dicen cosas similares a esta, te lo juegas todo. En cierto modo, sí es verdad, aunque esto sería también relativizable, porque depende mucho también de la nota promedio que se haya obtenido durante el bachillerato, ya que eso influye un 60% y un 40% serían las notas de la EBAU. Es verdad que para algunas carreras o grados, pues efectivamente hay una nota de corte muy alta o muy elevada, para otras, en cambio, no. En definitiva, así es la vida. Tienen que aprender los estudiantes a que hay un nivel de responsabilidad que tienen que aceptar y asumir y si quieren llegar a estudiar el grado que quieren, tienen que esforzarse ya desde el primero de bachillerato al máximo y, por supuesto, también el segundo de bachillerato y luego también esforzarse en la selectividad. Así funciona la vida. Esa es la realidad de las cosas, queramos o no queramos. Jodorowsky y la voz del maestro. Realmente es un pensador, cineasta, etcétera, que a sus 95 años ha publicado un nuevo libro, ha escrito un nuevo libro titulado La voz del maestro, que está editado por la editorial Siruela en España y como titular de unas declaraciones que ha realizado distintos medios de comunicación o un medio de comunicación, pues dice No vivo con miedo, vivo con el presente. En efecto, incluso ha bromeado con la posibilidad de que llegue a vivir 120 años para seguir publicando libros, realizando actividades creativas de todo tipo, etcétera. Me parece un buen planteamiento, una buena actitud vital, la de vivir hasta el último segundo de la vida con pasión, con ganas de hacer cosas, con deseo de ser creativo y, por supuesto, de esa manera lograr una vida plena y muy satisfactoria también, sin duda. Avalancha de donaciones a la campaña presidencial de Trump. Parece increíble que después de que ha sido condenado por 34 delitos graves y que todavía le quedan varios juicios pendientes, los seguidores o los que votan a Trump, los conservadores, pues muchos de ellos, o una parte de ellos significativa, siguen encima enviándole dinero para, diríamos, pagar la campaña presidencial, cuando realmente él es multimillonario y no tiene problemas en ese sentido, que se sepa. En cualquier caso, es una muestra de que parece que para una parte de la población estadounidense la ética no significa nada, la moral no significa nada. En definitiva, la ley tampoco significa mucho, parece ser, porque si no, no se entienden este tipo de conductas. Es un poco el reflejo de un fanatismo político que existe en parte de la población de Estados Unidos, porque en cualquier otro país democrático no podría, diríamos, llegar a ser presidente ya en esta situación en la que está. Turismo de masas. Realmente se están levantando en el mundo voces en contra de la masificación causada por el turismo, diríamos, porque llega a unos niveles excesivos. E incluso se está hablando de medidas contra estos excesos del turismo masivo. Realmente no se puede decir que tenga que dejar de existir el turismo masivo, porque seguirá existiendo, pero es verdad que se pueden poner medidas de limitación, por ejemplo, para sitios turísticos antiguos, como por ejemplo Pompeya, Herculano, etcétera, para que no sufran daños las ruinas que se conservan, los monumentos, etcétera, y sobre todo también hay que pensar en la gente que vive en determinadas ciudades como Venecia, como Florencia, como Roma y otras muchas. En ese sentido hay que buscar un equilibrio entre un cierto nivel de turismo masivo, pero que no sea excesivo. Y eso se puede conseguir con distintas medidas, como por ejemplo imponer pues una cantidad de dinero que hay que pagar por ir a una ciudad, etcétera. La leyenda del Real Madrid aumenta. Es algo incuestionable. La verdad es que conquistar la quinceava copa de la Champions corona el Real Madrid como el rey de Europa, es verdad. Es un titular que aparece en bastantes periódicos de España y es comprensible la alegría tanto de la afición como por supuesto de los jugadores, del entrenador, Carlo Ancelotti, del presidente de Madrid, Florentino, etcétera. Realmente la cantidad de trofeos que ha logrado el Real Madrid es espectacular y yo diría que es quizás el mejor equipo de fútbol del mundo en cuanto a sus resultados, sus trofeos, etcétera. Yo creo que superior al Manchester y a otros equipos también de altísimo nivel y realmente es un orgullo para España pensar en los logros del Real Madrid y el resultado tan espectacular se debe a grandes entrenadores, a grandes jugadores, sobre todo a la disciplina y a la buena armonía.